Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Dámonos! En Romanos 12, 21 nos dice la Escritura, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si alguien te hace una cosa mala, procura hacerle el bien, habla bien de él, porque no es él quien te lo está haciendo, sino el diablo que está metido dentro de él. Si yo me corto la mano izquierda con un cuchillo en la mano derecha, estaba picando carne, picando queso, picando pescado, y la derecha hirió a la izquierda, nunca la mano izquierda va a tomar el cuchillo para vengarse hiriendo a la derecha. Si un hermano no te saludó, porque a lo mejor estaba distraído, no te ofendas, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Hazle bien a los que te aborrecen, a los que hablan mal de ti. La Biblia dice que de esa manera estás amontonando brazas prendidas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.